¿Qué tal? En la portería nos iremos con Jorge, en el medio campo jugaremos con Pato y en la delantera jugaremos con Soto. Y esto es En Pelotas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa En Pelotas, donde hablaremos de aquellos jugadores o equipos que han marcado una leyenda a lo largo de la historia del fútbol. Para esta aventura me acompaña Javier Soto, Jorge López. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? ¿Se te faltó nuestro productor estrella? ¡Uy, el productor! ¡El productor! Déjame ver si está despierto. El personaje estelar. A ver si sí vino ahora, güey. ¿Productor, estás ahí? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andan? ¡Ay, sí! Hoy sí vino. ¿Qué onda, qué onda? Hoy no se quedó dormido, güey. Creo que hoy sí le trajeron su dotación del patrocinador. ¡Boles y alitas! ¡Ginnyu! ¿Qué tal, productor? ¿Cómo te va ya? ¿Qué tal están esas alitas? Muy ricas, güey. Mango habanero, güey. Las preferidas, güey. Aquí en el calentoncito, güey. ¿Cómo andan ustedes ahí arriba? Al 100. Acá tenemos calentón. Calentón. Calefacción. ¿Qué nos mandaron ahora para acá, güey? Vamos a ver. Güey. Hoy tenemos... ¿Vamos a hacer la prueba de calidad? A ver, vamos a ver. 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 Deliciosos. Están buenos. Están buenos. Todo recomendado. Entonces, toda la información de nuestro pasionador, Alitas Especiales Ginyu, va a salir aquí en el video. Recuerden ahí rápidamente ir, mandarles un mensajito y... Por ahí al final, una trivia, ¿no? Al final y en medio y a ver, ¿dónde se nos va ocurriendo? Pero se regala ahora varios combos. Bueno, entonces, para empezar el programa... Qué sensación tan sabrosa. Hoy tenemos... Tenemos un programazo. ¡Uh! Hemos hablado sobre el macho, sobre el brody y hoy toca otro gran personaje sobre... del fútbol mexicano. ¿Quién? ¿Quién? Vamos para allá, papi. ¿Quién, por favor? Vamos para allá. O sea, hoy vamos a hablar, creo que uno de los jugadores, no sé, para ustedes, o sea... O sea, para mi persona... La verdad, yo no sé de qué vas a hablar, así que no sé. O sea, antes de esto quiero entrar en contexto, güey. O sea, para mi persona creo que fue... Esto se hace que va a llorar este capítulo. No, 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 no. O sea, para mi persona fue uno de los jugadores con los que yo crecí, empecé luego ahí. Ah, entonces ya entiendo por dónde vas. Mis primeros pininos, ¿no? Jugó en torreón de seguro. Mira, mira. Sí, sí, sí. Por aquí vamos los colores, güey. ¿Ok? Ok. Hoy vamos a hablar acerca del zorro del desierto. ¡Órale! Con esto ya deben de saber de quién es, ¿no? ¡Jaret, sé quién es! ¡Jaret, güey! ¡Oh, qué la verdad! Hoy vamos a hablar acerca de Jaret Borghetti. Jaret Borghetti. Aquel rematador. Creo que ha sido uno de los mejores rematadores que hemos tenido en nuestro país. El mejor rematador de cabeza. Antes de empezar el capítulo, quiero tener un antes y un después de ustedes. Entonces, para ustedes, quiero empezar con Javier Soto. ¿En qué contexto tienes a Jaret? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo viste a lo largo? O sea, lo que has... Porque fue de nuestra época, o sea, ¿tú cómo lo viste? Yo sí lo recuerdo, un poco lo vi jugar, me acuerdo de esos Juegos Santos-Toluca, como un buen delantero, lo recuerdo como un buen delantero y referente en la selección. Referente. ¿Y tú cómo lo tienes en contexto? Yo, el único recuerdo que tengo de Jaret es cuando jugó en Corazul, para mí no existió de ahí en más. No, ya en serio, pues yo, es un delantero temido para mí, o sea, fue un delantero que... ¿Para ti por qué? Pues, porque imponía cuando te enfrentabas ante los equipos de Jaret siempre. Y es de lo que vamos a hablar. Y en la selección, pues también fue, pues que podemos decir... Fundamental. Sí, no, o sea... Entonces, y es de lo que vamos a hablar acerca en este capítulo, vamos a hablar sobre el zorro del cierto, Jaret Borghetti. Muy bueno, muy bueno. Entonces, ese es un contexto ahorita, y ahorita al final quiero ver más o menos otra vez su perspección, ¿está bien? Excelente. Ok, ok. Sí, profe, sí, profe. Ok, entonces, tú productor, ¿cómo tienes a Jaret? No sabe ni quién es Jaret. Ahí ya estamos más con el productor. Acuérdate que el productor nomás conoce al Piojo López y al Piojo López. Bueno, vamos al inicio, a la carrera, creo que para mí un referente, güey, uno de mis ídolos. Entonces, vamos a empezar con Jaret. Entonces, él nació un 14 de agosto de 1973 en la ciudad de Culiacancito, Sinaloa. ¡Una delinchi! Entonces, de ahí, ya saben, es un de acá del corridazo toda la ronda, ¿no? ¡Liarro, pariente! ¡Liarro! Entonces, él comenta, pues es igual que todos, ¿no? Empezaron jugando en los equipos de barrio, en la chingada. Como todos, a Mateo, su primer acercamiento ya más al fútbol, creo que ya un poco más formal, se dio con... en la tercera división, ¿sí? En la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue donde jugó un par de añillos ahí. ¿A poco sí fue la universidad? Sí, pues ahí empezó jugando. De hecho, ahorita vas a ver un poquillo acerca de ahí, de cómo no sé querer ir de su universidad. Bueno, no lo dejaban irse, más que nada. Entonces, él, creo que su primer acercamiento al fútbol ya profesional, pues se dio ahí en la universidad, ¿no? Entonces, él comenta, güey, que él estando en la universidad, primero, antes que nada, se fue a probar a dos equipos antes de llegar a donde debutó. Cuando estaba en la prepa, digamos. En la universidad. Ah, perdón, perdón, perdón. Primero, el primer equipo donde se fue a probar fue... ¿dónde creen que se fue a probar? Al Santos. No. ¿No? No sé. Al Atlas. Partió, no, 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 partió a la Ciudad de México a probarse con las Águilas del América. Ah, perro, le tiró alto, tiró alto. Él empezó, se fue a probar allá, pero pues no tuvo la suerte, dice que duró un poco, un poco tiempo ahí y que pues se regresó, o sea, que como no vio que le hablaron o algo, pues se fue. Entonces, se regresó otra vez a la universidad a seguir jugando donde estaba en la tercera división. Después de aquí tuvo otro acercamiento con otro equipo de primera división que se fue a probar a los Diablos Rojos del Toluca. Ah, perro, eso no me lo sabía. Mira. Y aquí duró un poquito más, este, entrenando, un poquito. De hecho... O sea, ¿sí entró al equipo? O sea, ¿sí lo tomaron las fuerzas básicas? No, 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 para qué, para, güey. No, fue a probar, se fue a probar. O sea, se fue a probar ahí, o sea, unos, una par de semanas, pero obviamente, él decía que los procesos era de que te probabas, no sé, una semana, dos, dos, tres días, y si ya no te hablaban después, es como que ya, pues no, o sea. No gustaste, no gustaste. De hecho, aquí comenta, que ahorita, más, un poquito más adelante se van a conectar a esas historias, que cuando se fue a probar a Toluca, de hecho, ahí en Toluca estaba, no sé, van a decir, Cristian Martinoli estaba jugando ahí. Ah, sí, sí, era defensa, ¿no? Sí, o sea, era delantero. ¿Era delantero? Sí. Según yo era defensa. Entonces, pero le tocó que cuando él se fue a probar a Toluca, que ahí estuvo este Cristian Martinoli, o sea, se encontraron en esa parte. Sí, sí, sí. Entonces, más que nada, ya como que vio que no le hablaron y la fregada, pues se regresó otra vez para atrás, otra vez para su culiacancito. Entonces, ya fue como que dijo, no, pues no miraba un poco de futuro, ¿sabes cómo? Ya decía, no, pues ya se fue a probar a dos equipos, no había tanta oportunidad. Entonces, fue cuando se llegó una tercera oportunidad, que fue, ahora sí, irse a probar a Atlas. Ok. Y él dice, él comenta, me lo comentó ahorita hablándome por teléfono, que no quería ir, o sea, que ya, pues, o sea, ya había tenido dos experiencias. Ya estaba harto. Y él como que, pues no, o sea, ya es como que, pues lo intenté dos veces y ya no se dio. Ya. Entonces, que ahí empujó un poco sus amigos, su familia. La tercera es la vencida. A que fuera a Atlas, o sea, pues no tenía nada que perder, güey. O sea. Más o menos, ¿cuántos años tenía ahí? Pues, pues, estamos hablando de que ya estaba en la universidad, güey. ¿Unos 20 años? No, menos, güey. Ponle que tenía unos 17, 18 años, güey. Pero, ¿a qué importante también? O sea, uno así como de fuera pensaría en equipos, si eres futbolista y te quieres ir a probar, pues pensaría en siempre tirarle a los equipos que apoyan más a la cantera, ¿no? Como Atlas, como Pachuca. Ajá, o sea, y fue sorprendente, o sea, cuando empezamos a hablar de Jaret, no te esperas que primero fue a calarse a América y a Toluca, güey. Oye, de hecho, hace rato estaba viendo un video de él y todas sus playeras, y dice que la única playera que no tiene es de la América. Es la de la América. Porque odia a la América. Y qué raro que fue uno de los primeros equipos donde se fue a probar. Exactamente. A lo mejor por ahí va la conexión. Sí. Entonces, güey, él comenta que ya fue a probarse a Atlas, güey, que duró ahí un par de, pues, un fin de semana, unos días, güey, y se regresó a Culiacán. Entonces, ya fue cuando él pensó que ya no le iban a hablar, güey, o sea, ya había pasado el tiempo. Ellos como jugadores, güey, comentaba que tenían como que su tiempo exacto, ¿no? O sea, si después de una semana, dos, ya no te hablaban, es porque... Ya sabías que ya no ibas a llegar. Y había otra etapa donde te hablaban. A menos que seas del Santos, que van y te buscan cuando todos los porteros se lesionan. No, de Tigres, ¿no? No, del portero del Santos. Acevedo. Acevedo. Ah, sí. Pero esa es otra... Él todavía le falta un poco ahí de... Entonces, él comenta que se regresó, que no hubo acercamientos, que no miraba ya futuro. Y ya después de un par de meses, güey. Ya fue donde ahora sí le hablaron, güey. O sea, dijeron... Par de meses, güey. O sea, ya fue donde dijeron, ahora sí, Culiacancito, ¿cómo estás? Y para esto, güey, la familia ya era como que no lo dejaba ir, güey. O sea, porque él estaba en la universidad. O sea, ya de que... Y aquí comenta Jared, güey. Me lo platicó así muy íntimamente, güey. Muy a pecho, así, muy... Que la familia ahora ya no quería que se fuera, güey. O sea, ya había tenido dos oportunidades fallidas. Después de todo el apoyo, ¿no? Ajá, o sea, ¿para qué vas? O sea, ya te vas a ir a calar, vas a ir a perder tiempo. Y él les comentaba, un año, o sea, voy a... Si pierdo algo, va a ser un año. Déjenme ir a calar un año. Igual si no pasa nada, pues igual regreso. En un año estoy de vuelta. O... Pues no, que fue lo que sucedió, ¿no? O sea, para su carrera, pues obviamente no regresó, güey. Entonces, para este entonces, güey, ya cuando llegas a Atlas, de director técnico estaba Marcelo Locovielza, güey. Entonces, él comenta que él jugaba muy recurrentemente en la... O sea, él lo llevaron a Atlas, güey, para calarse la chingada, pero él no estaba en el primer equipo al principio. Están las fuerzas básicas. Él estaba jugando en segunda división con Atlas, güey. Ok. Ok. Entonces, aquí una anécdota, güey, que les quiero comentar, fue que fue la manera que él como miraba a Locovielza, de cómo entrenaba desde la cantera ya a los futbolistas, güey. Que creo que fue una... una parte que le dio madurez a él para entender el juego. Él comentaba, güey, que siempre a la gente que vivía en Casa Club, que en este caso, pues estaba ya Jared ahí en Casa Club, que Marcelo Bielza, güey, bueno, lo que era el cuerpo técnico, les daba partidos para analizar, güey. O sea, de cuenta les decía, a todos los de Casa Club les daba dos o tres partidos a analizar. Tú me vas a analizar este, tú me vas a analizar este, este y este. Y tenían que apuntar este, el parado del equipo, o sea, cómo se paraban los dos equipos, las alineaciones, güey. Les preguntaba qué movimientos ofensivos y defensivos hacían durante el partido. No, el pinche examen cabrón, güey. Y los cambios, los cambios que había durante el partido, güey. Ok. O sea, todo esto lo tenían que analizar ellos ahí en Casa Club. Porque él comenta, güey, que era, que durante los entrenamientos, que él era de mucho de, de, de repente preguntarte. Oye, ¿y cómo jugó este equipo? ¿Y cómo se paró? ¿Y cómo atacaban? ¿Y cómo se defendían? O sea, él sí les preguntaba y los tenía partidos. O sea, te dejaba tarea. O sea, sí, era la tarea que le estaba dejando. Entonces, creo que esto, en su formación de futbolista, pues le ayudó mucho a comprender, más que nada, los movimientos de cómo desenvolverse en el área, güey. Ok. O sea, porque él... Él desmarca. A lo mejor le ayudó a la manera de analizar a los rivales y los parados defensivos que tenía cada rival para él, pues, saber moverse en el área, que fue, yo creo que fue uno de sus fuertes, ¿no? Sí. Entonces, hablamos para, para esto, que él ya estaba en Atlas, Marcelo Bielsa. Oye, una, una preguntita así. A él le tocó Pavel Pardo, ¿todos esa camada o fue de los primeros que brilló? En ese entonces, pues yo creo que sí. O sea, pues ya, ya vienes... ¿En qué año estaba Pavel Pardo? Vamos a ver. Sí, se hace que sí, es de las mismas. Es de la época de oro de... Ajá, del Atlas. Pues que Atlas siempre se ha caracterizado por tener, pues, buena cantera, ¿no? Pero Pavel Pardo, ¿a qué mundial fue? ¿Fue al 98? Sí. Sí, Pavel Pardo fue con... No, de hecho, yo creo que ya estaba Pavel Pardo, ya no estaba ahí, güey, porque en el 98 Pavel Pardo ya está consagrado, güey. Pavel Pardo debutó en el 94 con el Atlas. Sí, entonces... 93, 94, un año antes que Jared. Ok, ok, ok. Perdón por la interrupción. No, pero sí estaba en Atlas, güey. O sea, pero ya estaba un poco más maduro Pavel Pardo. Ah, pero Pavel Pardo ya era... Ya era más referente, güey. Perdón, perdón por interrumpir. Entonces, güey, no sé si se acuerdan que les comenté que él jugaba en segunda división. Sí. Con el Atlas. Sí. Ok, vamos a la parte de su debut, güey, que fue muy raro. Que él en esta parte del debut, güey, él jugó con... estaba jugando liguilla con la segunda división y le tocó un partido, güey, en liguilla, que iban a ir a jugar a la capital del país contra Necaxa. Ok. O sea, él estaba concentrado con segunda división, jugó el partido contra Necaxa. Después del partido, güey, le informan el domingo iban a jugar contra América en el Azteca, güey. Ok. O sea, él estaba ya jugando liguilla contra Necaxa. El sábado. Ajá. El sábado. Para esto Efraín Flores, güey, que era el auxiliar técnico de Marcelo Bielsa, le informa que va a salir a la banca, a la Azteca, güey. Ah, juega su pinche. O sea, sí, él juega el viernes y le dicen, vas a la banca el domingo contra América, en el Azteca, güey. Entonces él era como que no se lo creía, güey. O sea, voy a salir a la banca. Y él comenta, güey, me platica que se fue, que se fue, que él habló a su casa. Oye, voy a salir a la banca, voy a salir para que me vean. O sea, él pensaba que nada más iba a estar en la banca ese partido, güey. Porque creo que, no sé si ustedes se lo esperan, que un chavito que está jugando en segunda división, pues vaya a debutar. Sí, pues no. En cuanto te hablan, güey. No es lo que... Lo llevas para llenar la banca. Sí, lo llenas porque alguien se lesionó o por, no sé. Entonces, güey, ya estando en el partido, güey, Atlas va ganando 1-0. Y pues ojárez no se espera que vaya a entrar, ¿no? Vas ganando 1-0, no te esperas que vas a entrar. En eso él comenta, en este partido, el loco Biel se estaba expulsado, güey. De repente él comenta que escuchó por el radio que hablaron ahí a la auxiliar. Y que le dijeron, no sé qué, o sea, que empezaron a hablar y que le empezaron a hacer, tú. Y pues este güey calentando, ¿no? Y se dio una vuelta. Tranquil. O sea, al güey le valió verga. Sí, sí. Porque le dijeron, tú, 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 ven, ven, ven. Y dijo, es lo que comentamos ahorita, o sea, ¿cómo voy a ser yo, güey? Sí, pues no. O sea. Ganando 1-0 el equipo. O sea, sí, soy delantero, güey. Contra la América. Y de hecho él comentaba que había otro delantero más arriba que él, güey. Que también estaba en la banca en ese entonces. Que decía, pues, o sea, no. O sea, si vas ganando 1-0, pues, si quieres un delantero no me vas a meter a mí, ¿sabes cómo? Y él dice, yo di una vuelta. Dio otra vuelta y que lo volvieron a decir tú, tú, güey. Y que le valía madre. O sea, Jared dice, no, pues yo tranquilo, güey. Viendo el juego, ¿no? Dice, yo tranquilo, me aventó una vuelta. Hasta ya después, güey, que el güey que le estaban diciendo que tú, tú y la chingada. Que fue como que yo, yo. Y que dice, no, pues yo me acerqué. Pues dije, ay, pues si me regresan, pues no hay pedo. Y que ya fue cuando le dijeron, vas a entrar, de la chingada. Para eso dice, me pasaron el radio. Que estaba hablando con Bielsa. Dice, pues yo igual no escuché nada. Porque, pues, yo ya estaba pensando en que mi familia me iba a ver. Que iba a clotar la chingada. Entonces, pues aquí fue donde salió su debut. O sea, en el estadio azteca, güey. Contra América. O sea, imagínate. Un debut. Como, o sea, siempre, no sé, hasta ahorita en estos capítulos, el América siempre tiene algo que ver con los debuts o algo así. Entonces, para esto, güey, Jared debutó un 6 de marzo, güey, de 1994 en el Azteca, güey, contra América. Igual iban ganando 1-0, pero el partido, pues, lo terminaron perdiendo 3-1. Por ese cambio, por ese cambio, güey. Y dice que no, pues, que a los 10 minutos, pues ya, güey, ya estaba fundido, güey, ya no podía. Entonces, pues, 3-1 terminó ese partido, güey. Sí, no, pues, o sea, yo creo que más que el rival, o sea, todo como niño jugar en el Azteca. No, así te impone el rival. Sí, pero también el estadio es como soñado, ¿no? Sí, no, pues, te impone todo. Jugar en el estadio azteca, o sea, no. Imagínate, tener esa edad, güey. Sí, no, hombre. Azteca, o sea, decía, pues, yo estaba por abajo. El estadio más importante que hay en el país. O sea, yo estaba por debajo de dos delanteros y me hablaron a mí. Entonces, él dice que a los 10 minutos, güey, ya estaba fundido, no podía más. Entonces, fue un mal debut, pero, pues, debutó en el Azteca, güey. Oye, y después de esto siguió jugando. Ok, vamos al siguiente, güey. Vamos al primer gol de Jerez Borgueta. ¿Dónde creen que fue su primer gol, güey? ¿En qué estadio? ¿En qué estadio? Más o menos se lo imaginan, güey. De hecho, ya viene en la historia, güey. Ya viene, o sea, todo está como que entrelazado, güey. ¿Entrelazado? ¿En el Azteca? No, ya la... Ah, ya, 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 no, no. Con Toluca. Contra Toluca, güey. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Entonces, güey. El primer gol de Jerez Borgueta, güey. Se da en el Nevesio 10 contra Toluca. ¿Fue en esa misma temporada? En la temporada 94-95. Ok. En la jornada 6, güey. Qué chido, o sea, qué chida historia, ¿no? Qué ironías de la vida, güey. Sí, 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 ironías de la vida. Y es a lo que les digo, güey. Que dice que el güey cuando metió el gol y que lo vieron jugar en Atlas, que estaba Bundis, estaban varios jugadores que lo vieron que fue a entrenar a Toluca y que dijeron, ah, cabrón, es el culiacancito, aquí anda jugando. Y que ahí fue donde anotó su primer gol, güey. Los vacunó. O sea, debutas contra América donde te probaste, que pues no hubo suerte, güey. Y anotas tu primer gol contra Toluca, güey, en el Nevesio 10. O sea, son las ironías de la vida que te va marcando que esos dos primeros equipos empezó todo, güey. Entonces, en su primera, en las primeras temporadas, Jerez pues jugaba un poco, güey. No hubo tanto desempeño. Sí, pues como cualquier joven, ¿no? Pero en la primera temporada completa que él jugó, güey, anotó 13 goles. ¿13 goles? Esa temporada, pues el Atlas no entró a la liguilla, pero él anotó sus 13 goles, güey. ¿13 goles en...? ¿Cuántas temporadas pasaron, güey, para...? O sea, pues se fue en la... ponle que sea la 95... ¿96? ¿94 o 95? No, 94 o 95, güey. Que fue donde nos anotó los 13 goles. O sea, pero ya empezó a jugar un poquito más. ¿Sabes cómo? Ok. Sí, o sea, debutó en la... 93, 94... Y en la 94, ¿no? Ok, ya. Y luego, por ejemplo, aquí, güey, fue creo que en esa temporada 94-95, pues esos 13 goles, pero pues Atlas, pues no calificó a la liguilla. Pero bueno, en lo individual marcó, o sea... Sí, tu primera temporada, 13 goles, yo creo que es un... ¿Qué te gusta para tener ahí 20 y tantos años? O sea, 22 años. O sea, es una buena cosa. Y por ejemplo, güey, ya después de esto, ya denotó su primer gol y todo, vamos a su primer hack-trick, güey. También fue que fue con Atlas. O sea, su primer hack-trick contra Atlas se lo hace a Morelia, ¿ok? En la 95, le hace su primer hack-trick a Morelia. Entonces ya ves que ya tuvo un avance, ¿no? Ya empezó a hacer goles. Ya empezó a hacer su primer hack-trick. Se vio su primer pelotita a casa. En esa temporada, güey. Ya se estaba haciendo un referente del Atlas, ¿no? En esa época. Un referente del Atlas. En esa temporada, güey, pues el Atlas avanzó a cuartos de final y pues cayó contra Veracruz. Que este fue... Amamos Veracruz. Que fue el logro como que el logro más grande de Jared en Atlas, pues fue que llegaron hasta cuartos de final, güey. Ah, cuartos de final. Y ya ahí fue donde pues se desinfló esa poquito de historia. Algo que me llamó mucho la atención en Atlas, güey, fue que él comentaba que el técnico Eduardo Solari, güey, fue el que le ayudó a perfeccionar los remates de cabeza y de pie, tanto eso. Dice que él después de los entrenamientos se quedaba siempre con el técnico y ya estaba... Él comentaba que a veces estaba Osvaldo Sánchez, de portero, y que se quedaba a rematar, a rematar, a rematar, a rematar. Ya sea de cabeza o de con la pierna, como le mandaban a los centros, entonces se quedaba un rato. Entonces él dice que ahí fue donde él empezó a perfeccionar esa técnica de cabeza, güey, sobre todo. Un crack. Que fue lo que creo que va a ser lo más sobresaliente en esa historia, el remate cabeza de Jared. Entonces en Atlas, güey, fue donde él pues empezó a perfeccionar estos rematitos, ¿no? A deseo. Entonces, en Atlas se acaba su historia, jugó 64 partidos y anotó 24 goles, en lo que fue la temporada 93-94, 94-95 y 95-96. ¿Cuántos goles metió en total? 24 goles. O sea, tres temporadas, o va empezando. Está aceptable. Entonces, güey, aquí acaba su carrera en Atlas y llega una oferta de repente, ¿no? Entonces llega una oferta de creo que donde va a ser como que la más grande historia de Jared. Jared, pero antes de llegar a esta oferta, güey, dice que la mística de Atlas siempre ha sido formar jugadores y venderlos. Sí. Entonces él comenta, güey, que cuando le hablaron de la posibilidad de ir a lo que va a ser, yo creo que el equipo de sus amores, que en ese momento no sabía que lo iba a hacer. Le hablaron. No idea. Le hablaron de la comarca lagunera de Torreón para ir a Santos Laguna. Sí, es cuando. Aquí es cuando Pato y yo. Oye. No, no. Pausa. También que Santos se la jugó, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, buena visión. No sé si fue una buena visión o ahí cuál fue el bueno, pero con tres temporadas y ese, o sea, comprar un jugador que va empezando. Y los jugadores que tenía Santos en ese entonces. O sea, ahorita que lleguemos a los jugadores con los que compartió vestuario en ese entonces dices, pues sí se la jugó un poco, güey. O sea, sí se la jugó. Entonces él le comentaba que cuando llegó la oferta de Torreón le dijeron en Atlas, oye, pues está esta oferta, la fregada. O sea, y él decía, no, no me quiero ir. O sea, pero decían, vas a ganar tanto, tanto, tanto y te va a ir bien. O sea, y él decía, no, o sea, páguenme la mitad, no hay problema, pero yo me quedo aquí en Atlas. O sea, él no se quería a Torreón. Porque no, no sabía. Fue muy rápido también. O sea, no sabía. O sea, pues es que, ¿cómo te vas a ir, güey? Es que aparte estaba muy chavo, güey. Estaba muy chavo. Y él estaba, él estaba pegado con, con, con el equipo que le dio la oportunidad de debutar. Dice, ¿64 partidos tenía? 64. 64 partidos, güey. O sea, en primera división. A mí, a mí lo personal se me hace una buena cuota boleadora para un joven. Sí, no, sí. O sea, fue como promesa. 24 goles, güey. Sí, sí, fue como promesa. O sea, se fue a Atlas bien. O sea, él, él sentía que ya tenía la oportunidad en Atlas. Lo habían debutado y apenas, yo creo que venía en ascenso ya un poco su carrera. Y él, yo creo que quería regresar un poco de lo que le había dado a Atlas, güey. Que te da, un equipo que te da la oportunidad de debutar. Pues yo creo que él, él, él decía que. A ti te han debutado, güey. Ah, claro, claro. Ya, ya depende, güey. ¿Cómo así? ¿En qué liga? Sí, depende. Depende en primera o en segunda o qué, güey. Dice que ya debutó en la liga varonil, nada más. Debuté una vez por ahí, güey. Ah, por ahí. Con compañeros, güey. Ah, perro. Oye, pero, ¿y luego cómo fue la llegada de Borgetti a Santos, güey? O sea, él, él dice, yo no me quería ir, la fregada. Y al final, pues, dice, yo abrí un poco los ojos, güey. Y, pues, obviamente dijo, pues, yo estaba chavo en ese entonces y obviamente me quiero ir, ¿sabes cómo? Sí, pues, sí. O sea, pues, está la oferta, pues, me voy a ir. ¿Ok? Entonces, güey. Tendrás el dato de, bueno, es irrelevante, ¿verdad? Pero, ¿cuánto pagaron por Jared Borgetti? No, no tengo el dato. O sea, es importante saber cuánto pagaron por su máxima figura, ¿no? O sea... No creo que han pagado mucho. No, pues, se fue como un... Pero, por ejemplo, güey, ya estamos aquí, este, se llegó la fecha, ¿no? Primero de junio, primero de junio del 96, llega Santos, güey. O sea, se hace el oficialmente que él está en Santos, güey. Él ya sabía, él ya conocía el entorno del estadio, güey. Ya conocía a la gente y sabía que lo iban a exigir, güey. O sea, él ya sabía, como jugador de Atlas, ya sabía lo que se iba a enfrentar en Torreón, güey. Era cuando jugaban en el... ¿Cómo se llamaba el estadio, güey? En el Corona, güey. En el Corona, que estaba pegadísimo, ¿eh? Sí, ese estadio estaba... Entonces, para esto, güey, en el invierno del 96, con el técnico Alfredo, el Capitán Furia, Tena. ¡Mames! Llega Santos, güey. O sea, y esa es a lo que quiero ir con Jorge. O sea, ¿cómo se la juega Santos? Porque en Santos, güey, pues, estaba Gabriel Caballero, delantero, güey. Que era el goleador. O sea, llegó con hombres como... Estaba Paco de Anda, güey. Miguel España, Galindo, güey. Adomaitis, güey. ¡No mames! O sea, llegó un buen equipo, güey. Era un buen equipo, Santos. Entonces, esa es a lo que dice Jorge. Pero ahí el único delantero era Caballero. O sea, ¿cómo vas a apostar, güey? Sí, o sea, era el titular, güey. Caballero, güey. Caballero. O sea, ¿cómo vas a apostar con un joven? A esa es a lo que va Jorge. Sí. A esa es a lo que se la jugó Santos. Y pasó lo que nadie se iba a imaginar, güey. O sea, nadie se imaginaba. Su primer partido con Santos, güey. Gol. ¿Contra quién quién le metió el primer gol? Atlas. América, güey. Ah, que la chingada. No la tiene ni una. Santos medio despasado hoy. O sea, su primer partido vacuna, güey. O sea, sigue su historia. Y Santos gana ese partido 1 a 0. O sea, ahí empezó bien. Oye, y una pregunta. O sea, ¿llegó Jarrell Borgetti y se ganó la titularidad en el primer partido? Sí, sí, empezó jugando, güey. O sea, la temporada le empezó de titular. Ajá, empezó jugando, güey. O sea, en sus primeros 17 partidos, güey, con Santos, anotó 9 goles, güey. Y quedó quinto lugar en la tabla de goleo. Bien, ¿no? 9 goles para... 9 goles en sus primeros 17. Quiero recalcar que aquí empezaban los torneos cortos, güey. Sí, pues era cuando Máximo metías... Bueno, bueno, Cardoso era otro pedo. No, 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 pero en esta temporada empezaron los torneos cortos, güey. O sea, ya 17 partidos, 9 goles, decías, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Pero eso no era todo, güey. O sea, Jarrell Borgetti, en esa liguilla, en ese invierno de 96, se destapó en la liguilla, güey. En los cuartos de final, ¿contra quién? Contra Atlas, anotó 3 goles, güey. Hijo de su bichu madre. O sea, 3 goles, güey. La ley del ex, ¿no? Sí, la ley del ex. Ya es cuando dices, ok, cuartos de final, Atlas, 3 goles, ¡pum! Afuera, semifinal. En la semifinal, otros 3 goles, güey, contra Toros Neza, güey. O sea, ya Jarrell ya se estaba destapando, güey. En esa época era el emblemático Toros Neza, ¿no? Sí. Sí, o sea, y ahorita quiero ver eso, que con los equipos que le tocó jugar siempre fueron buenos equipos de época, güey. O sea, estaba este Toros Neza. El Atlas también, güey. El Atlas y la final, güey, la jugó contra otro equipo de época, güey. Necaxa. Estaba el Necaxa de la Puente, güey, donde estaba el Ratón Zárate, estaba Guinaga, estaba Peláez. Luis Hernández. Luis Hernández. El portero era Nicolás. Beto Aspen. ¿Cómo se llamaba? Nicolás Navarro. Nicolás Navarro, portero. O sea, era el Necaxa de los 90, güey. Sí, pues equipo, el mejor equipo de los 90, yo creo. Y qué pasó aquí, güey, en esta final, donde creo que anotó el gol, que está inmortalizado hasta ahorita, ahí afuera del estadio del PSM. El que no fuera el lugar. Pero, pues, o sea, ¿por qué triste, güey? Porque es un gol. Mira, diría Jorge Campos, güey. Fue gol porque lo marcaron. Porque lo marcaron. Imagínate entonces, güey, anotas el gol del campeonato, güey, que está inmortalizado a las afueras del estadio. Que no debió valer. Pero lo valieron, güey. ¿Qué más quisiera? ¿Cuántos goles marcó, güey, en la final? Uno. Uno. Y el del campeonato, güey. Ok. O sea, metió el gol del campeonato, güey. El que dicen que ahora fuera el lugar. Pero fíjate, o sea... No, no, no. No dicen. O sea, pero vamos a números. Eso es irrelevante, la verdad. Sí, no, sí, es irrelevante. Pero, pero, pero fíjate, metió siete goles en tres partidos, güey. En la liguilla. No, en la liguilla, güey. Pues tres partidos, güey. El último ídolo que Pato tuvo. No, no, pero bueno, perdón. Me refiero a tres... En tres llaves. En tres llaves, exactamente. O sea, siete goles, más los nueve que hizo en el torneo. El último jugador que hizo eso en Santos fue el Chuletito Orozco, güey, que metió cuatro, güey. Mamá, besa. O sea, pero ve contra qué equipo. Entonces, creo que fue así, su gol que fue inmortalizado, güey. O sea, quitando que fue fuera de lugar, el gol fue un buen gol, güey. O sea... Él remató con la especialidad de la casa. Remató muy bien, creo que como media palomita, ¿no? Así fue. No, güey. Fue el... Sí. ¿Sí? Sí, creo que se tiró. Sí, sí, se tiró así como... 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 Cabezazo y lo dejó parado. Sí, güey, fue un buen gol, güey. Entonces, imagínate, ya eres campeón en Santos y como les comentaba, él no se quería ir a Santos. O sea, seis meses antes no quería estar en Santos. Y él dijo... O sea, si a mí me hubieran dicho que esta iba a ser mi historia aquí en Santos... No lo creo. O sea, yo ni les hubiera dicho que me bajaran el sueldo y me quedaran atrás. Yo me voy rápidamente, güey. Entonces, esta participación en Santos, güey, le dio para ir a selección, güey. ¿Ok? Entonces, su primer partido con selección, güey, debuta contra la selección de Ecuador, donde estaba el técnico Bora, Bora Milutinovich. ¿Y qué pasó en ese debut con la selección? Gol de Jared Borghetti. O sea, en el 97, anota su gol. De cabeza. Ese güey definitivamente tiene debuts soñados, güey. O sea, gol contra Ecuador, güey, con la selección. Y aquí fue donde empezó su historia. Pero, no sé si recuerden, para el 98, Bora, pues, ya no llegó al Mundial. Sí. Entonces, para el Mundial del 98, pues, Jared no le hablaron, güey. Merecía Jared ir al Mundial del 98. ¿Sabes qué? No sé. Yo analicé aquí mucho porque creo que no lo llevaron, güey. Si pones a ver quién era el técnico... Por el gol del fuera de la... No, no, no. Si te pones a ver quién era el técnico, era Manuel Lapuente, güey. Por eso. Por eso. ¿Y quiénes eran los dos delanteros del tri? Peláez. Peláez y el matador. Y el matador. ¿Quiénes estaban con Lapuente? Peláez y el matador en aquel Necaxa. Entonces, yo creo que fue por eso, güey. A ver, siendo realistas. Sí, en ese momento, Jared Borghetti era mejor que Ricardo Peláez y que... Tenía buenos números, güey. Los delanteros son de momentos, güey. O sea, yo creo que más si fue yo. Si te pones en ese plan, pues, puede ser... No sé, la verdad, no sé. No, nada más por merecimiento, por números, por números. Pues, por eso. O sea, no sé los números. Pero Matador y Ricardo Peláez en esos momentos también eran buenos. Sí, pues, sí. Igual lo puede llevar, pero, pues, creo que eso ya fue ahí más de él, güey, que no lo llevó. El 1999 pasó ya algo que creo que lo marcó a él en Santos Laguna, que fue donde empezó a utilizar el mítico número 58. Que este dicen que lo empezó a utilizar, güey, porque una radio de Guadalajara, pues, le empezó a pagar dinero. Ah, cabrón. O sea, una radio que era de... O sea, nomás por eso le dijeron... O sea, pero porque era la estación 58 o algo así. Sí, sí, era la 58. Le dijeron, pues, ah, ponte ese número. Ay, pero sí, ¿no? Sí, o sea... Pero fíjate que se quedó muy emblemático ese número. Sí, o sea, realmente es muy raro. Porque él jugaba con el 18 antes. Y él nunca en ningún lado dice por qué el 58. No, se dice que por la radio de Guadalajara, que es algo que también por el Chato Rodríguez, no sé si en algún momento también lo empezó a usar, que dicen que es por lo mismo. Pero bueno, en el 99 pasa esto del mítico número y en el 2000, güey, creo que pasó algo. O sea, no sé si a lo largo de esta historia no sientan que falta algo. O sea, cuando se habla de Jared Borghetti en Santos, debe haber otra contraparte que no sé si hasta ahorita no saben que... No la han notado que no esté presente. Ah, ya, ya sé. Lesiones. Tu pinche otro ídolo. O sea... Tu pinche otro ídolo de seguro, no. O sea, en el verano del 2000, güey, es cuando se da la llegada, güey, del Pony Ruiz a Santos, güey. Sí, tu pinche otro ídolo. No, no, no. O sea, creo que cuando hablas de Jared Borghetti en Santos, güey, va de la mano de esa dupla con el Pony Ruiz, güey. Que fue cuando empezó a aumentar la cuota goleadora de Jared Borghetti, güey. Si te pones a pensar, se juntaron dos ideales. O sea, el Pony Ruiz que tenía, centros perfectos. Sí, sí, sí. Y Jared Borghetti, lo que le mandabas, lo hacía. Lo notaba. Y él decía, güey, él decía mucho que él les exigía a los jugadores con los que estaban a su alrededor. O sea, como él se exigía, como les había comentado de los centros, que se quedaban a entrenar centros, se quedaban a entrenar centros. Él exigía a los otros jugadores, güey, que pues, o sea, que tenían que mandar buenos centros. O sea, si él se estaba quedando a entrenar, güey, pues pedía buenos centros. Mandar buenos centros. Y le tocó la buena suerte, güey. Que, pues, llegó el Pony Ruiz, güey. Entonces, para esto, güey, su primer póker, güey, llegó el 25 de marzo del 2000, güey. Ya, cuatro golecitos contra Tigres en el 2000. Entonces, ya la llegada del Pony, pues, ya significaba algo, güey. Entonces, ya venías algo, ¿no? Entonces, güey, pues, aquí a lo largo de la historia de Jared con Santos, en estos años, pues, no se vio muy, muy, o sea, porque le tocó con otro equipo, como hablamos de época, contra Toluca, güey, que lo echaron en semifinales, lo echaron en aquella final. Donde salieron goleados, donde se lesionó el Pony Ruiz. Es que empezó la era de Toluca que ganó. Si Toluca entraba a Lijilla, era campeón. No siempre, pero sí. Y eran equipos de época que le tocaban siempre a él. Ajá. Entonces, güey, vamos a su primer título de goleo que fue en el invierno del 2000, güey. Anotó 17 goles y se quedó en ese torneo, se quedó con el título de goleo con 17 goles, güey. Igual, igual también estoy poniendo a pensar también, título de goleo también muy opacado siempre, pues, por Cardoso, ¿no? Pudo haber tenido más títulos de goleo. 17 goles, o sea, es que... Te voy a decir, 17 goles se te hacen muchos, pero cuando ves otros números dices... No, ahorita son un chingo. Ah, no, no, sí, pero yo me refiero, yo me refiero a esa época. Sí, en esa época de Cardoso, que 23, no sé cuánto, o sea, en ese... Y en ese torneo, güey, que quedó campeón de goleo... 29, algo así. En ese torneo que quedó campeón de goleo, Santos llega hasta semifinales, güey, y es... Lo saca Morelia, que a la postre quedó campeón. Le ganó al Toluca. Entonces, pues, ya decías algo más de Jared, ¿no? Como que ya tenías esa espinita. En el verano del 2001, al siguiente torneo, güey, de la mano del Sheriff Kirarte, güey, llegó su segundo campeonato de goleo. Ahora, un poquito más abajo, anotó 13 goles, pero ya son su segundo campeonato de goleo. Pero en este torneo ya fue más especial, güey, porque igual en la Liguilla, en los cuartos de final contra Tecos, él dijo, estoy presente, y anotó cuatro goles. Pues contra Tecos, no mames. Cuatro goles, güey. Segundo partido, güey. Tecos llegó a una final, acuérdense, no lo olvides. Segundo partido contra Puebla, que fue un partidazo en el Cuauhtémoc. Y en Torreón, pues ya Puebla ya llegó fundido, no pudo más. Ah, Puebla ganó, ¿no? Cinco cuatro. La verga, cinco cuatro. Que se dieron con... Puebla ganó en su, bueno, de local. Que se dieron con todo, que fue un partidazo. ¿Y cuánto quedó en Torreón? Anotó tres goles en esa segunda, en las semifinales, güey. Se viene una final contra otro equipo que dices de época, güey, donde tenían al Cóndor Calero de... Al Pachuca. Contra Pachuca, güey. En esta final, güey, Jared Borghetti anotó dos goles y se viene el segundo título de Santos. O sea, le tocaron, le tocaban buenos equipos, güey, y era hacer buenos goles. Entonces, aquí se viene su segundo campeonato con Santos, güey. Y, pues, creo que ya a la postre ya vemos un Jared más maduro, ¿no? Que a partir del 2000 para acá, él ya era dueño de la delantera del Tri. O sea, ya en esta época, en este segundo campeonato, él ya era el dueño de la delantera del Tri, güey. Cuando en el 98 no te llevan, a partir del 2000, él ya era el delantero titular, güey. Y pues era cuando entraba el cambio de generación, ¿no? Ya eran los delanteros. Ajá, o sea, y en ese 2000, güey, 2001, que es la eliminación. Eliminatoria para ir a Corea. Él le anota su primer hack trick, que es contra Trinidad y Trovago. Trinidad y Trovago. A ver, otra vez. Un saludo. Un saludo a todos. Trinidad y... Trinidad y... ¿Cómo se llama, güey? Trinidad y qué, güey? No, pues los trinitarios. Un saludo a toda la comunidad trovadeña. Pero bueno, pero por ejemplo, en esas eliminatorias, güey, no sé si se acuerdan que había un pinche desmadre en el Tri y que había problemas de no poder ir al Mundial. Casi, casi como cada eliminatoria, casi, casi. O sea, y hubo peligro de que no íbamos a ir al Mundial. Llegó Javier Aguirre. Y en el gol, güey, de hecho, contra Estados Unidos, cuando se jugó en el Azteca, el gol de la Esperanza para empezar a ir al Mundial. ¿Quién cree que lo anotó? No sé quién. ¡Ael Borghetti! O sea, fue... Raúl Alonso Jiménez. Fue el que marcó... Fue el que marcó la pauta, güey, para ese tri que empezara a caminar un poquito más, güey. Se llega a la Copa América de Colombia 2001. Aquí hubo buenos partidos, no sé si se acuerdan de esa Copa América. ¿Es la que se perdió contra Ecuador? Contra la final. Ajá. Se pierde contra Colombia. De hecho, contra el de casa, güey. Sí, cierto, perdón. Contra el de casa. De hecho, en esa Copa América, Jared anotó contra Brasil y anotó el gol en las semifinales contra Uruguay. Aquel buen gol donde recorta dos veces. Ah, bolazo, güey, sí. Y anotó un golazo. Esos fueron los dos goles de Jared Borghetti en esa Copa América. O sea, en el 2001 ya... O sea, ya lo mirabas como un delantero... Ya no he tenido. De que ya sabías lo que hacía. Y contra buenas elecciones. O sea, Brasil, Uruguay, güey. O sea, ya estaba comprobado de lo que iba a ser, güey. ¿Sabes cómo? O sea, ya estaba listo. Entonces, güey, se viene el Mundial del 2002. No sé si se acuerdan de este Mundial. Corre Japón. Donde se viene lo chingón, ¿no? Yo creo que... No, te iba a decir que es el Mundial que más tengo recuerdos, pero no. El 98 también tengo buenos recuerdos ahí. Entonces, creo que este fue un buen Mundial, güey. Donde viene, creo que un suceso histórico de Jared Borghetti. Donde ahorita van a decir... Creo que... No sé para ustedes. O sea, para mí me marcó mucho. Pero bueno, contra... Antes de llegar a ese partido, contra Ecuador, anota su primer gol en el Mundial. Es Jared Borghetti. En Corea, Japón. Y luego viene, güey. Creo que para mí, uno de los goles más bonitos en la historia de los Mundiales. O sea, en general, güey. Para mucha gente. O sea, ha sido uno de aquellos goles que te acuerdas y dices... Ah, cabrón. O sea, porque aquí eran las 3, 4 de la mañana y estabas viendo el partido. Y decías... O sea, fue un gol que nadie se esperaba. Aquel gran centro del Cuauhtémoc Blanco. Jared remata y deja parado. O sea, ¿y a quién deja parado más que nada, güey? A Gianluigi Buffon, güey. Sí, a Buffon. No sé para ustedes... Bueno, parece que también ese remate fue... ¿Qué tanto los marcó este gol a ustedes? O sea, fue un pinche golazo. Yo tengo una anécdota por ahí que no sé si esta persona está escuchando. Cabrón. Pero me acuerdo mucho de Gustavo. Que llegando a la escuela, ese así de que... No, que viste el gol, que no sé qué, de la selección. Y yo estaba dormido a las 3 de la mañana. Yo ese sí me acuerdo que yo vi ese gol, güey. O sea, ese pinche golazo. Yo realmente no me acuerdo, pero... No, ese gol yo sí me acuerdo que... Es el mashingon. Pero luego, güey, ¿qué más? Pero bueno, en este mundial, pues ya sabemos lo que pasó. Pues se fracasó como en todos los demás. Y fue el peor fracaso de todos, ¿no? Ese mundial. Contra Estados Unidos, güey. Contra Estados Unidos, güey. Ese fue lo que más... El mundial que más ha dolido la eliminación. Llegamos a donde mismo, pero bueno, sí. Entonces, güey, ya se acabó el mundial. Valimos verga contra Estados Unidos otra vez, como... En otros mundiales. Entonces, güey, ahora lo que viene para Jared Borghetti, güey. En el 2004, un 24 de enero, se llega su gol 200, güey, en el fútbol mexicano. Válame. Un 24 de enero. Diez años después. Recórcholis. Recórcholis. A pase de... El Pony Ruiz. El Pony Ruiz. Entonces, contra Necaxa, anotó su gol. Y de cabeza. Su gol número 200 es con la pierna. Ah. Ah, maldito. En ese mismo año, güey, es cuando Santos estaba jugando la Copa Libertadores, donde él hizo cuatro goles, güey. En la Copa Libertadores. Es la Copa Libertadores donde se vino un robo, no sé si se acuerdan. Sí. Ah, ya me acordé. En el Monumental. De los penales, ¿no? Contra River. Donde se repitieron. Sí, ya, sí, sí, sí. Entonces, pues... Como siempre, la Conmebol robándole a los equipos mexicanos. O sea, pasó todo esto que... No importa cuándo le haces esto. Pero Jared, pues, en la Copa Libertadores anotó sus cuatro goles. O sea, él seguía anotando goles en todas las competencias que jugaba. Él siempre se hacía presente. Mantuvo su cuota goleadora siempre. En este mismo año, güey, se vino ya un acontecimiento que marcó la pauta para... Pues, para la historia de Santos Laguna. Donde anota su último gol con la camiseta del Santos Laguna. Que fue un 25 de abril del 2004 contra Morelia. Que le anota un gol a Mois Muñoz allá en Torreón. Y, pues, este era ya el último gol que, pues, los aficionados al Santos iban a ver de Jared Borghetti. Sin saberlo. O sea, y esto se dio porque... Pues, ya Santos, problemas económicos. Fue cuando lo Carlos Ahumada. Santos no tenía dinero. Muchas cosas. Pues, tuvieron que empezar a vender figuras. Y, pues, ahí se fue Jared Borghetti, ¿no? Entonces, ya salió. Pero, este mismo año, güey, pasó algo muy interesante con Jared Borghetti, güey. Fue catalogado el quinto mejor goleador del mundo con 14 anotaciones. ¡Ah, cabrón! Solo por abajo de Alida Ey, un iraní, Carlos Tevez, Adriano y Drogba. O sea, él fue catalogado el quinto mejor goleador del mundo en ese año, güey. ¡Ah, verga! Eso es un logro importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, ya aquí finaliza su historia en Santos Laguna, güey. Anota en 319 partidos, anotó 205 goles. Se fue con dos títulos y dos títulos de goleo. Muy bueno. Hasta ahorita, pues, él ha sido el referente en Santos Laguna. Se quedó con esa pauta. Sigue siendo. El histórico, o sea, él es el goleador del equipo. Y él lo dijo, yo me quiero ir de aquí siendo el goleador. Y, pues, así lo logró ir. Ya fue cuando empezó, no sé si se acuerdan, que el siguiente torneo, después de esto. Ascendieron los Dorados. Y, obviamente, Dorados iba a buscar tener a alguien. Referente. Del estado, de la ciudad. Y fue cuando se da el traspaso de Jared Borghetti a Dorados. Digamos que es cuando ya empezó a robar, ¿no? Ya empezó a robar. Pero, y aquí es más corta la historia, güey. Sí, es un trotamundo. Porque en Dorados solo duró un torneo. Jugó 14 partidos, se anotó 8 goles. O sea, se fue bien. O sea, un torneito, hago eso y me voy. Para el 2005, güey. Compra su carta a Pachuca. Donde también, pues, creo que lo más sobresaliente en Pachuca fue que anotó dos hat-tricks. Uno contra Chivas, otro contra Atlas. Y se fue. En 20 partidos anotó 10 goles, güey. Ok. O sea, en Pachuca, seguía, pues, es una mitad de goles, güey. Está bien, con su corta dobleadora. Creo que la mantuvo, ¿no? Toda su carrera. Bueno, hasta ahorita. Y, por ejemplo. Sí. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Y esta actuación con Pachuca, güey, le valió para ir a las confederaciones del 2005, güey. Donde le hablaron que fuera la confederación. No sé si se acuerdan ahí qué tanto pasó en esas confederaciones. Sí, de los doping y todo eso, ¿no? Jaret venía de meter 12 goles en 7 partidos. O sea, Jaret venía para ir a estas confederaciones en 12 goles en 7 partidos en eliminatorias. Entonces, Jaret llegaba en un punto con selección fundamental, güey. Entonces, en estas confederaciones, güey, Jaret pasó algo muy raro contra Brasil, güey. Haz de cuenta que se cobró un penal, lo tira Jaret, anota. Se repite, güey. Tira Jaret, lo paran, güey. Se repite, güey. Y aquí dicen que Ramoncito lo pidió. Dijo, el tercero dámelo. Dijo Jaret, no, ni verga. Yo lo voy a tirar. Lo tira Jaret, lo falla, güey. Por ahuevado. Por ahuevado, güey. Pero, güey, más adelante, güey. Jaret Borghetti con la especialidad de la casa, güey, de cabecita. Gol contra Brasil. Nuestros hijos. Les ganamos ese partido a Brasil. ¿Ok? No sé si se acuerdan que contra Argentina, güey, pues, los penales. Un baile contra Argentina, nos vamos a penales. Que ahí se dice mucho que Jaret Borghetti fue el culpable del gol de Argentina porque perdió la marca. Ah, sí, es cierto. Pero eso fue en el Mundial, güey, en el 2006. Ahorita estamos en confederaciones. No, en las confederaciones, ¿no? No, en el Mundial. Ahorita vamos para allá. Ah, ok, perdón, perdón. Pero, por ejemplo, güey. Por favor. Ok, lo mismo, güey. Se le bailó a Argentina, los penales. Jaret anota su gol. Perdemos. Vamos al tercer lugar contra Alemania. Que también fue un partidazo que quedó 4-3 donde Jaret se despachó con dos goles contra la Alemania que ya... Que tenía buenos jugadores. Alemania. Pues sí. Alemania con un golazo de tiro libre de Balak. Tiempo extra, ¿no? De Balak. Golazo. Como siempre nos los metían en aquellos tiempos, güey. Golazo, güey. Y esto, güey. O sea, esos tres goles le valieron para ir a su aventura europea al Bolton, güey. Güey, yo nunca sabía cómo chingados llegó a Bolton. O sea, a su edad, güey, a los 32 años... 32 años, güey, te vas a Europa, güey. O sea, 32 años, güey, llegas a Bolton, dices, ah, cabrón. O sea, yo creo que nadie se lo esperaba en ese momento, güey. O sea, ya, güey, a los 32 años que hacen la mayoría de los jugadores aquí, pues se empiezan a retirar, empiezan a ganar dinero. Te vas a la MLS. Pues él se puede haber ido a la MLS, güey. Sin pedos. Y en Bolton, güey, pues tuvo una... Ay, güey, una actuación, pues, discreta, güey. Por una cosa, güey. Dicen que el técnico prefería meter un delantero desconocido, pero era manejado por su hijo, güey. O sea, su hijo era representante, manejaba ese delantero y era el titular. O sea, metía un delantero que le daba lana. En pocas palabras. Sí, güey. Y aquí lo que dice Jared, güey, es que los mismos compañeros le decían que se sentían jugando a gusto con él, güey. O sea, es que cuando... Le decían que cuando tú entras, nos gusta jugar contigo porque tú te botas, tú haces ciertas cosas. Que el otro no hace ni madre. Y nos gusta. No, o sea, y empezaban a tocar los mismos jugadores que tenía el Bolton en aquel entonces. Y empezaban a tocar la pelota de diferente manera porque tenían un referente ahí en el área. Pero, pues, para su mala suerte, güey, pues, los técnicos a veces no dan para más, güey. ¿Cuánto duró ahí, güey, en el Bolton? Entonces, en Bolton dura dos años, güey, treinta y dos partidos y anota siete goles. O sea, siete goles. Pero, pues, es el primer jugador mexicano, güey, que juega en una buena liga, en la Premier, ¿no? Sí, en la Premier. O sea, y él siente que se quedó con esa espinita porque, pues, él sabía que hacía las cosas bien cada vez que entraba, güey. Pues, también fue muy grande ya, ¿no? También, o sea... Sí, pues, sí. Entonces, ya, güey, Bolton, ahora sí se viene lo que pasa en el Mundial, güey. Primer partido del Mundial 2016. Jared va de referente en el ataque. ¿2006? Se lesiona, güey, en el 2006, güey. Sí, es un 2016. Ah, es que es otro, güey. Es otro Jared y otro Mundial. Bueno, güey, en el 2006, güey, se lesionó, güey. El primer partido contra Irán. Es cuando entra el Guiquino. Se lesiona, regresa contra Argentina y es lo que pasa, ahora sí, lo que tú comentas, güey. Que pierde la marca ahí contra Crespo, güey. Que no se sabe si remata Crespo. Ah, autogol, ¿verdad? No se sabe si fue autogol de Jared o gol de Crespo, güey. Y el maldito tiro perfecto de Maxi Rodríguez que nunca lo voy a olvidar, güey. O sea, creo que aquí esa lesión, pues, me hermó mucho a Jared en ese Mundial, güey. O sea, pues, no dio para más, güey. De ese Mundial y... Y ya. Porque de aquí, o sea, ya estás en Bolton, te vas de Bolton. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora sí, dinerito, se va a Arabia a ganar los dolaritos a Arabia, güey. Y se va a Alitajat del 2006 al 2007. Juega 17 partidos y anotó 9 goles, güey. O sea, ya ganó su feria, güey. Jugó allá un ratito. A hacer cartera. Y de aquí viene algo, ahora sí que le interesa a mi amigo Jorge. ¡Claro! Pero, güey, si se fijan en esa temporada, en el 2007, güey, tengo este dato, güey. Porque siempre está la incógnita de por qué no regresó a Santos y se fue a Cruz Azul, güey. Dicen por ahí que él no quiso regresar a Santos porque Santos en ese torneo, en esa época, estaba peleando el descenso, güey. Y había dinero, o sea, porque creo que a partir de ese torneo fue donde empezaron a atraer a toda la gente. Empezó a atraer a toda la gente, pero dicen que Jared, como vio el proyecto, medio flojo. Aunque no se sabe si no lo quiso atraer a la directiva o él no quiso ir. Él termina en un equipo, pues, de media tabla para abajo, güey. Que es la máquina cementera de Cruz Azul. ¿Cuánto duró ahí, güey? Y aquí jugó dos torneos, güey. El clausura 2007 y el apertura 2007. Pero, güey, lo que pasó aquí es que muchas lesiones no lo dejaron jugar mucho, güey. La verdad es que mi experiencia con Borreta y fue la misma que con Roque Santa Cruz. Lo más interesante de Borgetti en Cruz Azul, güey, fue que en el partido decisivo contra Santos, cuando el partido estaba 0-0, estrelló un disparo en el poste, güey. O sea, imagínate que Jared Borgetti hubiera notado ese gol y manda a Santos a segunda. A segunda, o sea. Tumban su estatua, güey. O sea, imagínate, güey. No, ahí todos no lo hacían, güey. Ah, ok. Y eso fue lo más sobresaliente de Jared ahí. Nada más. Entonces, en 27 partidos se retira con 7 goles de la máquina, güey. Eh. Siguiente destino, se va Monterrey. Un rival ahí odiado. Él decía, güey, que lo que... Que la gente a lo mejor lo iba a tratar porque, pues, él es Santos de corazón. Monterrey y Santos no se quieren. Pero, pues, él decía que mientras jugaba, que jugara ahí en Monterrey, pues, él iba a dar todo por esos colores, güey. Pero en ese tiempo sí estaba... Sí, sí. Le marcó gol a Santos, ¿no? Y todo. Sí. O sea, aquí lo más sobresaliente, creo que el Monterrey, pues, va a ser esa liguilla donde... En aquel partido donde Santos va perdiendo en la semifinal, Jared les hace un gol, güey. Hijo de eso. O sea, Jared ya los tenía muertos, güey. Y los festejó, güey. Como no... Ya los tiene muertos, güey. O sea, un Monterrey que jugaba muy bien, güey. De la mano de Ricardo Lavolpe, güey. Jared siente que ese torneo pudo haber dado más, güey. O sea, que ese Monterrey estaba para ser campeón. Pero, pues, le tocó la mala suerte que, pues, jugó contra papá. Y los mandamos a la verga. Entonces, Monterrey, güey, duró el clausura 2008, la apertura 2008. Jugó 29 partidos y anotó 10 goles, güey. Ya empezó a bajar, ya aquí ya empezó. Sí, o sea, de aquí ya... Desde Bolton, desde Bolton. O sea, de aquí ya como que lo despidieron. Y todavía dice que después de que lo corrieron, güey. Ya cuando está en la lista de transferibles, Bucetich... O sea, se quería quedar con él. O sea, porque después de Lavolpe llega Bucetich. Que fue cuando llegó aquel Rayados que jugaba muy bien, güey. Con Dení Grisuazo. Sí, con... Y que él dijo, oye, Borghetti, ahí sí me lo quiero quedar. Pero, pues, que la directiva dijo, no, este ya va de salida. Y lo vendieron, güey. ¿Ok? Hay que sacarle provecho ahorita. O sea, y él, pues, si se hubiera quedado un torneo más, hubiera quedado campeón con Monterrey, güey. Con Monterrey. Con aquel Cruz Azul que daba pena. Qué chichupete suazo que nos destrozó en 30 minutos. Entonces, lo que pasó aquí cuando jugaba en Monterrey, pues, se llega a su último gol con la selección. Aquí jugando en Monterrey, güey. Que lo hace contra la selección de Belice, güey. Entonces, con la selección juega del 97. No sé por qué pensé que ese gol se lo había metido a Trinidad y Trovago. Y Trovago. A Trovago. Pero aquí se da su último partido, su último gol, güey. Entonces, se retira de la selección. Entonces, duró del 1997 a 2008. En 89 partidos anotó 46 goles, siendo el segundo goleador de la selección mexicana. O sea, aquí terminó su historia en la selección. Pero deja un legado en la selección, güey. O sea, es el máximo anotador de cabeza en la selección, con 23 goles. Máximo anotador en eliminatorias, con 23 goles. Pero, o sea, aquí lo raro es que nomás ganó una Copa Oro con la selección, güey. O sea, fue su logro así en selección, güey. Fue su único título. Ya de aquí, güey, se va en el 2009 a Chivas. A robar. Donde creo que aquí no pasó nada. O sea, aquí si emitimos a Chivas, pues no pasa nada. No pasa nada, como siempre. O sea, lo único, creo que interesante aquí fue que fue el único club donde no anotó gol, güey. O sea, venía anotando gol en todos lados, llegó a Chivas y valió madre. De hecho, él dice en unas entrevistas que ahí sí acepta que llegó a cobrar nada más. Sí, o sea, fue lo raro, güey. No anotó, pero ya se va de Chivas, sin goles, pena ni gloria, que es lo que recalcan ahorita en todos los lados. Llega un equipo de época también, que es el Puebla de aquel Chelis. ¿A poco jugó en ese, güey? Con los Chelis Boys. Con los Chelis Boys, jugó. En el Apertura 2009, güey, juega con los Chelis Boys. Jugó 15 partidos, anotó 5 goles, güey. Y, pues, o sea, hasta ahí llegó su etapa con Puebla, güey. O sea, fue todo lo que hizo con Puebla. Que no le renovaron contrato, güey. Para el Bicentenario 2010, güey, llega a Morelia. ¿Cómo se alargó su carrera? Ya con 54 años. Ya con 54 años llega. Les dije que iba a estar buena esta historia, güey. Va a estar buena, güey. Bicentenario 2010, güey. Llega a Morelia. Y aquí fue donde arrebasó la marca de Cardoso. O sea, él estaba empatado con Cardoso. Siendo el tercer máximo goleador de la historia del fútbol mexicano. Aquí con Morelia rompió ese récord. Y él se colocó como el tercer máximo anotador en la historia del fútbol mexicano. Solo por debajo de... Cabiño. Cabiño y... Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo, o sea... El grandote de Cerro Azul. O sea, hacer esos goles, estar ahí, güey. Dices, ah, cabrón. Y su último gol en Primera División, con esta camisa de Morelia. Que fue su último equipo en Primera División. Se lo hace... Santos Laguna. Hijo de su biche, hombre. De cabeza. O sea, ahí anota su último gol, güey. En el 2010. En las semifinales contra Morelia. Anota su último gol. Contra Santos. Y contra Santos. Sí, pues ahí se acabó su carrera en Primera División, güey. O sea, ya no hubo un equipo que quisiera renovarlo. Y es cuando él se va a jugar al Liga de Ascenso con el León. Ok. O sea, él se va para el León. Y solo duró en la apertura 2010, güey. Y jugando 16 partidos se anotó 7 goles. O sea, y él dijo... Tranqui. Pues, no tiene nada de malo. O sea, quiero... ¿Cuántos años tenía ahí? Quiero mostrarme. Pues, estamos en el 2010, güey. Nació en el qué? En 70 y... ¿Y cuándo nació? Nació en el 73. Échale. Tenía... 93. 93. 2003. 17. 37. 37 años. O sea... Hombre, somos pésimos para las matemáticas. 37 años, güey, jugando en la Liga de Ascenso. Y anotó 7 goles, güey. Sí, pues ya... O sea, ¿qué tan valeverga le valían las chivas? Que aquí se metió 7 y en chivas no metió gol, güey. Entonces, güey... A nadie le importan las chivas. Ya aquí, güey, él se quiso retirar en Santos. En Santos, güey. Pero, pues, ya no se dio la oportunidad, güey. Pues, lo mismo Santos ya en esa etapa, pues, ya tenía otros... ¿Qué le dijeron? No me quisiste cuando estaba jodido. Pues, menos ahorita. No, por 2010, güey, ya estaba Bozo, estaba Peralta, venían más jugadores. Entonces, yo creo que ya, pues... Él quería retirarse, güey. Él no quería jugar. Quería retirarse a Santos. Sí, él quería un partido de despedida. Ni modo, güey. No, pues, no puede pasar, güey. ¿Así tratas a tus ídolos? ¿Así los tratas? No quiso llegar cuando se le quería. ¿Así los tratas? Entonces, güey, para acabar con esta historia de... Hermosa. El gran Jared Borghetti, güey. Les voy a dar ahí los datos... Finales. A ver qué opinión me dan al final, güey. Ok, ok. Como les comentaba ahorita, güey, tercer mejor anotador de la primera división con 252 goles, güey. Por debajo de Hermosillo con 294. Y Caviño con 312, güey. Eso, pinche madre. Ok. Único futbolista mexicano con más de 200 goles en un solo club. Ok. Porque Hermosillo, pues, vas a decir, ay, tiene 200. Pero con un solo club, mendejo. Ponte las pilas, pinche Jorge. Segundo goleador en Liguillas con 41 goles. Pero es el primer goleador en Liguillas. O sea, aquí está por debajo de Cardoso. Pero, pues, o sea, debajo del gran Cardoso, güey. Pero como mexicano, como mexicano, él es el primer lugar. ¿Sí? O sea, solo con 41 goles está ahí. En Liguillas. Máximo goleador en fases finales con 9 goles, güey. Su pinche madre, güey. Máximo anotador en un año calendario, como mexicano. En 2001 con 41 goles, güey. Segundo mejor de México, güey. Y con esto es la gran historia de El Zorro del Desierto. El Zorro del Desierto. Jaret por Yeti. Entonces, después de todos estos datos, güey. ¿Cómo tenían a Jaret al principio y cómo lo tienen ahora, güey? A ver, Jorge. Pues, mira, yo lo sigo teniendo como un delantero como pocos. Me ha tocado ver. Este, pues, como un crack, güey. Realmente es el segundo máximo goleador de la selección. Solo está por encima de él, pues. Y es el máximo en partidos oficiales, güey. Ajá. Este, entonces, es un delantero que... Pues, el último buen delantero que ha tenido México, yo creo. El último buen delantero. O sea, solo de delanteros, pues, teníamos a Ugol y todo, o sea, Jaret. Es a lo que te iba a decir. Ahorita, tenía mucho desconocimiento de Jaret Borgetti. Este, pero, cuidando dimensiones, lo pongo mucho como con Hugo Sánchez. O sea, brilló con un equipo muy cabrón. Y ya después, en los demás equipos que fue cayendo... Fue trotamundos. Fue, fue cumplidor. Fue cumplidor, fue cumplidor. No más Chivanova. Pero fue cumplidor, fue cumplidor, fue cumplidor. O sea, creo que en su mejor momento, güey. O sea, cuando estaba con Santos, o sea, pues, no podían quedar campeones siempre porque tenían equipazos de época, güey. O sea, le tocó, le tocó aquel Morelia que jugaba bien, güey. Le tocó la época de Cardoso, güey. O sea, eran equipos... Pachuca. Fuertes, güey. O sea, le tocó jugar contra porteros, defensas y equipos muy fuertes, güey. Y él seguía haciendo goles, güey. Sí, la verdad es que es un gran rematador de cabeza y la habilidad que tenía para desmarcarse y... Pues, no, no, no sé. Es que es como dice Jorge, yo creo que es el último centro delantero matón que ha tenido México. Y creo que el mejor rematador de cabeza que hemos tenido en el país, güey. Sí. O sea, él como poco... Sí, no, eso es indiscutible. La especialidad de la casa eran los cabezazos, güey. Creo que si hablamos de Jared, pues... Su remate de cabeza, güey. O sea, eran goles que decías, ah, cabrón. O sea, era una técnica que ya tenía depurada de lo mismo que tanto que la trabajó, güey. Se le depuró y fue su sello de la casa siempre. Entonces, pues, no sé qué les pareció esta historia, güey. Jared Borghetti... Interesante conocer la leyenda. Entra en la parte de leyendas, güey, lo que estamos manejando aquí. Sí, la parte de leyendas, claro. Y es lo bueno, güey, que estamos conociendo jugadores, bueno, ustedes... Que ya los empiezan a tomar un poco más, güey. Y no nos quedamos con lo que hay ahorita, que llegan a 10, 15 goles, los atamos de ídolos. Sabemos que les tocó jugar con jugadores duros, güey. Claro. Ahorita no hay jugadores que digas, ah, ok, no hay jugadores como esos en esta época. Pues son diferentes épocas, güey. Son diferentes épocas, el fútbol tal vez cambia un poco, pero yo creo que en la actualidad Jared entraría en cualquier equipo, ¿no? Sí. En cualquiera, en cualquiera. Pero fíjate, ya para cerrar ese tema, yo creo que podemos quedar que en las tres leyendas que hemos tocado han sido cracks. Cracks y conocerlos más, güey. Ajá, exactamente. Nos han cambiado mucho la perspectiva al conocerlo un poquito más. Y sobre todo, creo que más que los... Este nos tocó un poco más en la época, güey, lo vimos un poco más jugar. Y es lo bueno que hasta ahorita hemos conocido tres buenos jugadores, güey. Y de todos nos cambió la perspectiva, güey. Y es lo que espero que sigan los siguientes programas. Entonces, pues yo creo que con esto ya finalizamos el programa, güey. Sí, se pierden los capítulos todos los jueves. Vamos a seguir conociendo un poquito más de... Jueves, jueves no salen capítulos. Digo, los viernes, perdón. Los jueves lo grabamos. Y que vayan a ver los capítulos que ya están. El macho, el brody y el zorro del desierto. Entonces, muchas gracias. Con esto nos despe... ¿Pato, ¿teendré una promoción, güey? Ah, promoción. Ay, una promoción. Si nos dicen... ¿Con qué se puso guapo el patrocinador? A ver. ¿Un combo? ¿Un combito? ¿Productor? ¿Productor? Uno de cabeza. Dos. Dos combos, güey, del patrocinador, güey. Dos combos. Dos combos. Ok. Que nos digan cuántos goles tiene Jaret en la historia del fútbol mexicano. Ok. En la selección. ¿Y el otro en la selección? En la selección, que sean tres. Tres preguntas. Yo ya en la selección. ¿Tres combos? No, tres preguntas. Yo, a mí me gusta... Para dos combos. A mí me gusta regalar. ¿Con qué equipo fue ídolo Jaret Burgetti? Ok. Entonces, ¿cuántos goles tienen en toda la historia del fútbol mexicano? Mexicano Jaret. ¿Cuántos goles metió en la selección? ¿Y con qué equipo fue ídolo? Ok. Entonces, esas son las tres preguntas. Los dos primeros que comentan las tres preguntas, se ganan los combos. Los combos. Esto fue todo por hoy, entonces. Nos vemos la próxima. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye, bye. Chido. 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 Chido.